Actualmente se han fusionado las organizaciones delincuenciales en Michoacán, ya no es únicamente los templarios, sino es los templarios, la familia, y todos, todos se han unido en esta nueva organización, y todos estaban bajo el mando de este fructuoso comparán. Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones, y por favor, por favor, coméntanos, porque al final de cada video estamos dando lectura a tus comentarios. Amigas y amigos, pues como ya se sabía durante mucho tiempo, el gobierno estaba involucrado en la propia delincuencia organizada. El día de hoy vamos a platicar del caso Michoacán. Imagínense que una persona honesta gana las elecciones y después se apodera, se aprovecha de su cargo, y se adueña de toda una organización delincuencial que mandaba sustancias ilícitas a gran parte de Estados Unidos. Incluso que el presidente municipal, o quien fuera presidente municipal, iba a negociar personalmente con los productores de estas sustancias ilícitas hasta Colombia. Este es el nivel, ese es el nivel de corrupción que tenemos en nuestro país, y bueno, para no hacerles el cuento largo, este expresidente municipal del municipio de Aguililla, el Michoacán, ya fue capturado por las autoridades guatemaltecas, y fue capturado pues con una orden de extradición, así que vamos a ver cuál es la historia de este señor. Vamos a visitar la página de proceso. Detienen en Guatemala a exalcalde de Aguililla, en Michoacán, acusado de la venta de sustancias prohibidas. La policía de Guatemala capturó a Adalberto Fructuoso con Parán Rodríguez, exalcalde de Aguililla, Michoacán, identificado como líder del extinto, de la extinta organización de los caballeros templarios. Una organización que hay que decir, estuvo increíblemente ligada a la inseguridad, una organización que hacía actos inhumanos para asustar a sus contrarios, y que pues acabó con bastantes vidas. Para platicarles cómo estuvo esta movida en que lo agarraron, bueno, la Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Adalberto Fructuoso con Parán Rodríguez, exalcalde de Aguililla, Michoacán, identificado como líder de la extinta organización caballeros templarios, y distribuidor de esta que es como héroe, pero el mujer, y de unas sustancias químicas desde México hasta Estados Unidos. El Ministerio Público de Guatemala coordinó con la Policía Nacional la aprehensión con fines de extradición de Fructuoso con Parán y Alfonso Rustrián, ciudadanos mexicanos requeridos por la Corte Drisital de Estados Unidos para el sur de Florida. No es la primera vez que un alcalde se ve involucrado con la delincuencia organizada. Ya Santiago Nieto ha congelado las cuentas de varios alcaldes de Jalisco vinculados con la Organización Delincuencial de Jalisco. Y más adelante vamos a platicar de otros gobernadores que no resistieron la tentación. Está el gobernador Roberto Sandoval, quien fuera gobernador de Nayarit, quien también participó en las organizaciones delincuenciales, varios gobernadores de Tamaulipas. Vaya, no nos vayamos tan lejos en la historia. El actual gobernador Cabeza de Vaca ha sido señalado de estar participando con la delincuencia organizada. Vamos a platicar de esto, vamos a platicar, y vaya que es de una fuente española. Pero bueno, vamos a platicar de más cosas, así que no te vayas. Bueno, pues, mientras tanto, vamos a seguir señalando cuáles fueron los cargos que le imputan a este señor. Entre ellos, la conspiración para importar 500 gramos o más de una mezcla química ilícita, otra de importación de 500 gramos o más de otra ilícita, y la conspiración para poseer la intención de distribuir más de 500 gramos de varias sustancias. Resulta que cuando lo agarraron, pues, traían un poquito más de 500 gramos de cada una de estas. No es mucho en comparación a otros grandes decomisos que se han hecho en la historia. Sin embargo, es suficiente para poder procesar a este señor, quien además, pues, ya tenía una previa orden de aprehensión que cayó por los gramitos. Bueno, una investigación realizada por las autoridades del cumplimiento de la ley estadounidense reveló una organización que movía sustancias a gran escala operando en México. Autoridades del cumplimiento evidencian que los detenidos mandaron grandes cargamentos desde México hacia Estados Unidos para su entrega final en Texas y Florida. Evidencia condujo a una serie de reuniones incluso en Colombia con miembros de las organizaciones delincuenciales unidas de Michoacán. Actualmente, señalábamos, más bien unos minutos antes del video que comparan, era el líder de la organización extinta, por supuesto, de los templarios. Sin embargo, actualmente se han fusionado las organizaciones delincuenciales en Michoacán. Ya no es únicamente los templarios, sino es los templarios, la familia, y todos, todos se han unido en esta nueva organización y todos estaban bajo el mando de este fructuoso comparan. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que el camino para hacer política te llevaría, el camino para hacer política en México te llevaría a una prisión en Estados Unidos? Ya fue el caso de García Luna, ya fue el caso de este señor Comparán, están buscando a Roberto Sandoval, en fin, ya hay varios políticos que están siendo buscados también por las autoridades estadounidenses. Entonces, está también el caso del señor, el señor general Salvador Cienfuegos Cepeda, que para mí, disculpenme, es un corrupto, que no se hayan alcanzado a tener todas las evidencias para comprobarlo, es una cosa, pero que el señor sea corrupto, pues es un, para mí, uno de los hombres más corruptos de la historia de México y sobre todo uno de los hombres que va a quedar en total impunidad, puesto que tiene mucho poder del ejército y el ejército es que ustedes ya saben, el que pone y quita a quien se le dé la gana, nadie podría ganarle una crisis política al ejército de nuestro país. Vea lo que pasó en Bolivia, vea lo que pasó en Chile, vea lo que pasó en Argentina, no hace falta mucho, muchos dedos de frente para entender que un ejército es capaz de quitar hasta el presidente más querido, por ahí va la cosa que no le hicieron nada a Salvador Cienfuegos Cepeda. Y bueno, ya habiendo leído esta información de Comparán Rodríguez, pues vamos a leer ahora lo que sucedió con otros gobernadores. Bueno, termino el tema de Comparán, eran los nexos con la delincuencia organizada unida, reuniones en Colombia, estas son algunas de las cruces que va a tener que cargar el señor Comparán. Les decía que había más gobernadores buscados, más políticos buscados, bueno, está la orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval, que no se va solo, también van a buscar a prender a su hija, él y su hija tienen nexos de lavado de dinero, de lavarle a las distintas organizaciones delincuenciales, el Nayarit se da la siembra de bastantes precursores para las organizaciones delincuenciales, y es por esto que están buscando a Roberto Sandoval, señala que existen datos de prueba, tanto del Fuero Común y Federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada, ya es buscado por la Interpol, y está el caso también, amigas y amigos de Cabeza de Vaca, quien es investigado por tener el Estado bajo el yugo de la delincuencia organizada, y si nos vamos más adelante, o un poquito más bien, un poquito más atrás en la historia, podemos encontrar que el mismo Joaquín quiso comprar al ejército para que ellos mandaran las sustancias ilícitas para que ellos mandaran las sustancias ilícitas por medio de buques de Pemex, así las cosas, amigas y amigos, llegamos al final de este video, voy a darle lectura a este último, a los comentarios de mi último video que me hicieron el favor de ponerme, este video lo acabamos de publicar a esta hora que estoy grabando, así que bueno, probablemente tenga muy pocos comentarios, dice Ricardo Pérez, esos gringos se oponen de sus asuntos, que no quieran meterse en nuestro país con ningún pretexto, somos libres y soberanos. Martín Rivera manda saludos a la 4T, saludos de mi parte, Estela Mendoza dice, y eso es todo, que no se metan con México, viva AMLO, Doris Gastelum dice, ese es mi presidente, Margarita Torres dice, ese es nuestro presidente que defiende la soberanía de México, no es ningún agachón de nadie. Pues amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México, en marcha, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!